Durante esta jornada, se dio el vamos a la Escuela de Formación Femenina, impulsada por el Centro de Negocios de Cercotec. A través de la iniciativa Power Femenino Empodérate para Emprender, cerca de 25 mujeres recibirán conocimientos y herramientas necesarias para impulsar un negocio. Forman parte del Plan de Recuperación Inclusiva del Chile Apoya, que es del gobierno quien reconoce la importancia de la mujer en el desarrollo y crecimiento del país, de nuestra región. Esta Escuela de Emprendimiento Femenino son ejecutadas por el Centro de Desarrollo de Negocios, que son operados por INACAP. En esta oportunidad, la invitación es a que se inscriban a través de nuestro Centro de Negocios de Cercotec Punta Arenas, donde podrán acceder a 10 módulos, que les permitirá adquirir conocimientos y habilidades para que las mujeres que desean iniciar su emprendimiento lo puedan hacer. Serán 10 clases que se editarán de manera online hasta el 22 de noviembre. Los cupos son ilimitados, por lo que las interesadas en participar aún se pueden inscribir. Mayores informaciones pueden obtenerse en el Facebook Centro de Negocios Cercotec Punta Arenas.